Evidentemente, no puedo emitir muchos de los datos que ahora estamos acopiando dentro de la investigación, tanto de campo como con el grupo de inteligencia, sin embargo, sí te puedo decir que hay un avance significativo al respecto para poderlo esclarecer a la mayor brevedad posible. En torno a este asunto, hubo confusión, hubo de pronto versiones de que pudiera ser considerado como un acto terrorista. Después ya se hace la aclaración de que, bueno, ya con los avances de la investigación, que no fue un evento aleatorio, sino muy enfocado, muy focalizado a esta persona, y preguntarle si es efectivamente un asunto que no queda dentro del terrorismo, pero siendo explosivos lo que se utilizó para atentar contra la vida de esta persona, ¿cómo se considera entonces, fiscal? Bueno, sin duda es un acto que nos ha causado, y sobre todo a la sociedad salmantina, un terror desde luego, porque el hecho de que se envía un regalo a través de las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos, es decir, de enviar paquetes, de enviar regalos, que hay que decirlo también, digo, era una plataforma, digamos, personal la que tenían estos chicos que llevaron a cabo este traslado de este paquete, que finalmente resultó ser una bomba. Desde luego que es un acto que causa terror. Tenemos dos personas fallecidas, tenemos varias personas lesionadas, daños materiales, y que desde luego esto, como te decía, nos obliga a poderlo esclarecer. Y sí, desde luego las investigaciones que nosotros tenemos ahora, tenemos una clara hipótesis respecto a que era un ataque dirigido, lamentablemente, al dueño del establecimiento. Sí, digo, se han proliferado una serie de versiones, tanto en redes sociales, en algunos otros medios, en donde lamentablemente ha habido también sesgos de información. Se habla, por ejemplo, en algunos medios que había ya denuncias de extorsión desde hace más de seis meses. Digo, pues el establecimiento hace seis meses no existía. Entonces no podía haber ni siquiera, no había un establecimiento. El establecimiento tiene mucho menos tiempo abierto. Desde luego que esto, reitero, la investigación que nosotros tenemos establecida en este momento, apunta a un ataque directo en el que se elaboró precisamente este artefacto explosivo, se hirió en cómo poderlo transportar, no se utilizó ninguna plataforma de las establecidas formalmente de manera comercial. Se utilizó a estos jóvenes, ellos lo trasladan, y bueno, fue la detonación remotamente del artefacto. Bien, entonces, digamos, es falso esto de que había denuncias ya de extorsión de parte de este restaurante. Sí, alguien me decía, oye, ¿qué cambiaría si hubiera o no hubiera tenido esas excusas? Bueno, quizás tendríamos una línea muy clara desde el inicio de que existía un tema de extorsivo, pero no teníamos noticia, por lo menos a nivel de nosotros del Ministerio Público, no teníamos noticia de una denuncia o de algo semejante al local comercial. Bueno, entonces no existe ese antecedente, desde luego es parte de lo que estamos investigando para efectos de ver si estaban siendo o intentando ser extorsionados, y que desde luego esto lo arrojará la investigación misma. Hay un tema también en cuanto al número de lesionados, se mencionan que eran cuatro, después en algunos medios también se empezó a decir que eran cinco, ¿cuántos lesionados dejó esta explosión? Mira, tenemos cuatro personas que están recibiendo atención médica al interior de una institución, pero también hay personas que estuvieron lesionadas que no ameritó un internamiento, sino fueron lesiones leves que no requirieron que estuviera internada la persona en una institución de salud, pero sí hubo, nosotros tenemos contabilizados cinco. Cinco, entonces, ¿qué nos puede adelantar, digamos que no altere ni vaya a comprometer el proceso que se está realizando en la investigación? ¿Qué nos puede adelantar de lo que podemos esperar en este caso? Bueno, lo que debemos todos esperar es que nosotros hagamos el mejor esfuerzo para poderlo esclarecer, pero esclarecerlo a la brevedad posible. Te decía que llevamos algún avance significativo de ello, hemos establecido ya algunas posibles identidades de las personas que lo pudieron estar tanto interviniendo en la parte material, me refiero en el traslado de este artefacto explosivo, como también en el que tuvieron que intervenir para la elaboración del mismo, y por supuesto el que pidió el poder llevar a cabo este ataque hacia esta persona.